Muy buenos días, amados hermanos, que Dios me lo guarde y me lo bendiga grandemente en este precioso y maravilloso libro. Hebreos, capítulo 11, versículo 24-25. Amado hermano, por la fe Moisés rehusó llamarse hijo de Faraón. Escogió ser parte del pueblo de Dios. Que gozar de los deleites temporales del pecado. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Porque tenía puesta la mirada. Amado hermano, ¿en dónde está puesta tu mirada? ¿En qué te estás deteniendo? Días más años. Días más años. Días más años.